Un choque por alcance se registró durante la mañana de este 4 de febrero sobre el boulevard de Nostenucarranza. Sin personas lesionadas, pero sí daños materiales cuantiosos, fue el saldo del incidente suscitado a la altura del puente vehicular Campanares. Según un agente de tránsito municipal, como probable responsable aparece Blanca Patricia García, de 54 años, conductora de un Volkswagen Gol. Al incorporarse sin las debidas precauciones a la vialidad, fue impactada por alcance por María Saucedo Velasco, de 35 años, conductora de un vehículo Mazda que circulaba con vía libre con dirección a Ramos Arispe. A raíz del percance, se dio aviso a autoridades policíacas, mientras las conductoras involucradas resultaron ilesas, por lo que no hubo necesidad de solicitar la presencia de los cuerpos de auxilio. Más tarde y por órdenes del oficial, fueron retiradas las unidades siniestradas y el caso tuvo que ser tornado al área de asuntos viales, pues ambas partes negaban su responsabilidad. RSG Noticias, Carlos Hinojosa.